Con el fin de brindar seguridad durante las festividades decembrinas, particularmente a los niños, niñas y adolescentes del municipio, por medio del Decreto 310 del 4 de noviembre de 2015, se restringe el uso, manipulación, fabricación, quema, almacenamiento, venta, transporte y distribución de pólvora, elementos pirotécnicos o fuegos artificiales, explosivos y detonantes por parte de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras del derecho privado o público, a excepción de los espectáculos pirotécnicos para demostraciones públicas o eventos especiales de interés general, los cuales deberán ser manejados por personas técnicas idóneas y cumplir con los requisitos exigidos. Hemos tenido unos resultados bastante exitosos, cero quemados y este año también, cero niños quemados, yo creo que esto es responsabilidad de todos los padres, los padres no pueden seguir comprándole pólvora porque ponen en riesgo la vida de sus hijos y las secuelas que dejan las quemaduras son bastante grandes hasta la muerte. El almacenamiento y venta de toda clase de fuego pirotécnicos y artificiales en residencias, bodegas, tiendas, supermercados, plaza de mercado y en todo lugar donde se manipulen y expendan alimentos tampoco se admitirá. De la misma forma se prohíbe la venta ambulante de pólvora en carretas, triciclos o cualquier otro medio utilizado para ventas no autorizadas. Se irá a prohibir la venta de pólvora en el municipio. Si se encuentra a un menor manipulando, portando o usando inadecuadamente artículos como muñecos o similares a base de pólvora, será decomisado el producto, además de conducir y poner a disposición de la Defensoría, Comisaría de Familia y Bienestar Familiar al joven.